bueno aquí estamos en la mera biblioteca nacional miren le quiero enseñar algo muy interesante estos condominios nunca se habían visto aquí en el mero centro miren son unos condominios habitacionales miren qué bonita en el mero centro de salvador frente a la biblioteca existen unos apartamentos que se van a alquilar aquellas personas que quieran vivir aquí en la mera en la mera capital y que quieran vivir aquí en la en el mero centro frente a un costado de la biblioteca para que vean me voy a dedicar por allá hasta el cine apolo ya está sin el pueblo ya lo de entonces ustedes vienen por aquí por esta calle cita a dar a estos condominios interesante una estructura totalmente colonial vienen las ventanas como son y el diseño de estas estructuras o sea estos condominios aquí no se habían visto aquí en el mero centro porque estaban tapados de tanto de tantas ventas en estas calles y sin embargo sin embargo ahora pues se van a rentar al público y han de costar sus 800 dólares mensuales va a pagar la gente aquí viviendo en cada departamento de estos 800 dólares al mes miren por si se anima usted vivir en estos apartamentos lo puede hacer ya puede reservarlos ya están disponibles unos apartamentos en el mero centro de san salvador aquí la gente turista van a poder vivir van a poder vivir aquí en el mero centro de san salvador los que vienen de otros países aquí pueden rentar fácilmente y aquí está la biblioteca así que suscríbanse al canal de juancito blog denle sus comentarios pongan sus likes y no olviden pues que estamos enseñando las cosas extrañas aquí en el mero centro de san salvador son inmuebles que van a ser rentados al público con un valor de 800 dólares al mes nos vemos con otro vídeo más amigos del canal de juancito blog sigamos avanzando gracias